El Banco de Alimentos, hace poco también hablamos con lo que implicaba y de qué manera se desarrollaban. El Banco de Alimentos lanzó la campaña Compartir, un tema que últimamente me parece que lo tenemos que trabajar un poco más. Recién hablábamos con Nacho Duelo, esto que tiene que ver con el concepto del otro, cómo podemos desarrollarnos juntos y a partir del otro. Bueno, si hablamos de niños, si hablamos que 6 de cada 10 niños, el acceso al alimento es prácticamente un sueño, bueno, estaríamos como obligados a escuchar esta nota. Es una campaña que tiene que ver con combatir nada más y nada menos que el hambre infantil. Algo que uno debería pensar que la verdad que los políticos, en vez de estar boludeando, deberían estar trabajando en esto, pero no es este momento, es todos los momentos, por lo menos de que tengo uso razón. Y me pareció sumamente interesante en este momento poder hablar de lo que significa el otro, acompañar, estar y una campaña que uno se corre un poquito más porque estamos hablando de la infancia, donde el compromiso debería estar. Estamos hablando con Fernando Uranga que está del otro lado de la línea, director justamente del Banco de Alimentos y lanzando esta campaña que tiene que ver con compartir y a mí le doy las gracias por estar haciendo él esto. Lo mío es nada mínimo, solamente escucharte. Hola Fernando, ¿cómo estás Sara y Tomaso aquí en Tercer Tiempo? Hola Sara, un gusto charlar contigo. Muchas gracias por esa introducción. No. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Cómo la están llevando a cabo? ¿La están llevando a cabo con buen rédito en el sentido de que han podido cosechar y han podido que la escucha sea atenta? Bueno, la campaña, la realidad es que como bien decías, es un esfuerzo extraordinario del Banco de Alimentos y Buenos Aires porque la realidad es que la demanda hoy de los comedores y merenderos es mayor, ¿no? Es decir, esta transición que está sufriendo el país a nivel macro y a nivel también interno, ¿no? Eso produce claramente una demanda mucho mayor en los comedores y como vos bien decías, hoy seis de cada diez chicos necesitan de un comedor para alimentarse. Entonces, esa realidad que vemos nosotros todos los días en el Banco de Alimentos de Buenos Aires, de alguna forma salimos a sumar más aliados, a sumar más empresas que donen alimentos, más voluntarios y más fondos también para poder acompañar esa necesidad actual. Claramente nosotros somos muy conscientes de que esto lo sacamos entre todos, fundamentalmente el esfuerzo de todos los argentinos. Y para acompañar a los chicos, estos chicos que primero para educarse tienen que alimentarse, eso no hay ninguna duda. Entonces, acompañarlos en este proceso, acompañar a los comedores que hacen un esfuerzo grande y que vienen hasta el banco y que acompañan a estos chicos, acompañar al banco en esta tarea y a todos los voluntarios que nos ayudan hoy, que son muchísimos. Bueno, por eso estamos de alguna forma, esto de compartir, de ponerse en lugar del otro y compartir, como vos bien sabés, Sara, porque vos nos conocés hace mucho tiempo, nosotros lo vivimos como que el compartir transforma. Transforma no solamente a quien recibe y puede acceder después de una educación, después de un plato de comida, sino a quien da. Muchas veces nosotros nos sentimos mucho más cómodos, o más, si querés, no cómodos, si querés, más beneficiados en el dar. Creemos que vuelve mucho más de lo que nosotros damos. Y por eso estamos en esto y por eso luchamos cada día para que esos chicos puedan tener un alimento. Estamos hablando con Fernando Uranga, director general de Banco de Alimentos, Banco de Alimentos que conozco hace, no sé, tantos años como estoy al aire en este programa, décadas. Yo, por lo menos en lo que a mí me concierne, que uno maneja el periodismo desde cada uno de una especialidad, la mía es el tema de la inclusión, infancia, educación, nunca he visto esto. Pero también un contexto en donde a lo mejor no de acompañamiento. ¿Cómo se hace cuando uno habla, habla, habla y del otro lado hay una sordera importante? Mira, yo creo que lo mejor son los ejemplos. En todo en la vida lo mejor son los ejemplos. Nosotros, obviamente desde el banco, captamos una, podemos acompañar una porción muy chica, nosotros acompañamos a 360.000 personas, es muy chiquitito frente a la necesidad total del territorio, pero lo hacemos con un profesionalismo, con un trabajo, con una dedicación, con un compromiso, que me parece que ese ejemplo está bueno, no nosotros como ejemplo, sino el ejemplo del modelo, de la institución como banco, de cosas que es una suma de una cadena de esfuerzos, donde todos ponen su granito de arena. Esto lo hacen las empresas que están convencidas en el banco de alimentos, y gracias a ellas tenemos los alimentos para acompañar a los comedores, y gracias a los voluntarios podemos clasificar esos alimentos también. Entonces, como que de alguna forma ese ejemplo de esfuerzo compartido, es creo que el que nos tiene que mostrar un camino, y saber que se puede, y saber que Argentina tiene un futuro enorme, y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y compartir. Ponernos de acuerdo porque Argentina produce alimento para muchísimas personas, para 400 millones de personas, y esos alimentos, con un trabajo compartido, con conocimiento de a dónde van y quiénes atienden, me parece que pueden llegar en buenas manos, y además de forma transparente, de forma eficiente. En el 2023 se entregó 18 millones de platos de comida. En el 2023, 18 millones de platos de comida, beneficiando a más de 300.000 personas, de las cuales casi el 70% eran niños. O sea, estamos hablando 20, 23, 18 millones de platos, 18 millones de platos, beneficiando a, el 70% eran niños, cerca de 300.000 personas. Alrededor de todo esto también hay como mucho ruido, los comedores no existen, en los comedores no va nadie. ¿Qué se dice ante esta pared que ustedes construyen todos los días? Digo, paré por construir, ¿no? Esto de decir, bueno, cada vez más estamos, cada vez somos más voces que estamos aquí, le ponemos el cuerpo, le ponemos el tiempo, le ponemos el alma, y posiblemente en este 2024 el resumen sea de más cantidad de personas que reciban un plato de comida. Sí, nosotros nos concentramos en, no tanto en lo que no existe, sino que damos fe de lo que sí existe. O sea, el Banco de Alimentos hoy atiende a 1.230 comedores, merenderos, hogares de niños. Todos esos espacios, nosotros los acompañamos, los visitamos dos veces por año, muchas veces inclusive caemos en sorpresa, sin que sepan que vamos a visitarlos, para honrar también toda la cadena de valor, aquellos voluntarios, esas empresas que confían en el banco, y para que el producto termine en las manos de quien corresponde. Nosotros damos fe que el esfuerzo que hacen hoy todos los 1.200 comedores y merenderos que acompañan el Banco de Buenos Aires es enorme. Se organizan para distribuir todos sus alimentos, para cocinarlos, para venir a buscarlos hasta el banco, que muchas veces queda lejos y necesitan de un transporte. Es decir, hay un esfuerzo muy, muy grande por parte de quien está también trabajando o liderando una de estas organizaciones, estos comedores. Entonces, nosotros damos absoluta fe de aquellos que acompañamos, que realmente existen, que hacen una obra maravillosa y queremos seguir acompañándolos. Y por eso hacemos el esfuerzo que hacemos. Fernando, ¿cuánto tiempo hace que sos director de Banco de Alimentos? Hace casi un año. Hace casi un año. Si tendrías que hacer una evaluación, imaginémonos que estamos en terapia y vos me decís, ¿sabés qué, Sara? Quiero contarte qué me pasó con esto y con esta decisión. ¿Qué dirías? Mirá, yo creo que hablaría de esperanza y de oportunidad. Evidentemente, sabemos que la situación es muy, muy crítica, sabemos que es muy compleja, sabemos que hay una transición que está dando el país, pero yo creo que contamos con el valor de los argentinos, el valor de la capacidad de los argentinos, de la solidaridad de los argentinos, de la capacidad de compartir. Entonces, por eso la campaña ronda en función de eso, ronda en función de que entre todos podemos, de que pongamos esfuerzo. Entonces, si querés, mi mayor análisis durante este año es decir, podemos ir a más. Nosotros en el Banco de Alimentos nos pusimos desafíos muy importantes objetivos. Nosotros tenemos mucho número, somos bastante de medir cada cosa que hacemos, de medir resultados, de medir impacto, de medir absolutamente todo. Nos pusimos números muy desafiantes para llegar a 30% mayor cantidad de platos de comida para este año 2024, que también se equipara con kilos, para llegar con un desayuno saludable a 12.600 chicos todos los días durante más de cuatro meses, que son 1.700.000 desayunos. O sea, nos pusimos objetivos muy grandes porque sabemos que contamos con aliados y sabemos que cuanto más se conozca, más aliados vamos a tener. Por eso el sentido de esta campaña. Así que hoy es un momento de trabajar en conjunto, de hacer un esfuerzo fuerte para el día de mañana tener un país mejor, ¿no? O sea que el cierre de tu balance en terapia, ¿qué dirías, Fernando, para cerrar esta nota? Que estamos en terapia, pero que los argentinos tenemos los remedios como para salir de esta situación. Fernando Ubranga, director general del Banco de Alimentos, organización que conozco hace tantos años. Gracias por estar acá y por cederme un pedacito de tu tiempo que sé que es complicadísimo porque laburan a full. Son pocos y laburan a full. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sara, por el espacio y decirle a toda la audiencia que si nos quieren encontrar, en bancoalimentos.org.ar tienen toda la información y nos escriben cualquier cosa. Muchísimas gracias por el espacio. Un gran placer. Es un hermoso lugar. Gracias, Fernando Ubranga, director de Banco de Alimentos. Es un hermoso lugar. Si alguien en algún momento tiene tiempo, tiene ganas de ser voluntario, tiene ganas de sumarse, yo digo que la mejor manera para entender qué es lo que pasa en algunas situaciones es sumarse, ponerse la camiseta y hacer algo. Para entender qué es lo que está sucediendo en algunos momentos de la vida y del país o del lugar que te toque habitar, hay que salir un poquitito de los lugares que estamos continuamente habituados a andar y a caminar. Es como cuando hace poco le dije a una persona, me decía, yo no veo tanto lo que me decís, ¿no? Con respecto a determinadas situaciones. Le dije, bueno, quizás a lo mejor es momento de desandar el camino que venís haciendo todos los días en el auto, cambiar un poquito el circuito y si querés te invito a ir por otro circuito y quizás a lo mejor podemos mirar. Es como hacerle trampa al cerebro. Si siempre hacemos lo mismo, vamos a mirar lo mismo.